¡Fuerte! 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 ¡Venga! ¡Tú puedes correr! ¡Ahí! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos, Charlie! ¡Puedes, tío! ¡Puedes! ¡No quieres escapar! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Os empiecen! ¡Vamos! 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 Ya lo tienes. Dale otra. Venga. ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos, vamos, sí. Venga a poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue dándole, sigue dándole! ¡Ya lo tienes! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya ha ganado! ¡Sí! ¡Vaya golpe! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para el número 27, el señor Charlie Fontaine! ¡Un aplauso para él! ¡Sí! ¡Toma! ¿Lo has visto? Te he visto bien, tío. ¿Bien? ¡Venga ya! No deberías exponerte tanto. Suerte que te ha salido esa llave de brazo. ¡Ese tipo me estaba insultando! ¡Ese tipo intentaba sacarte del combate! ¡Y casi se lo permites! ¡Pero he ganado, ¿no? ¡Sí, hermano! ¡Vamos a beber bourbon y a comportarnos como turistas! ¡Amigos, bienvenidos a la mejor ciudad de todo el planeta! ¡Huuuuuuuuu! ¡Huuuuuuu! ¡Ha! ¡ way paraured le hack! ¡Chinale-hea! ¡No le has dado la más mínima oportunidad, Bobby! El combate ha durado medio minuto. Si parpadeas, se ha acabado. Siempre entro fuerte al ring, Fat Jackie. Y siempre moviéndome. Llegarás a lo más alto y lo sabes como tu hermano. Vuestra familia está llena de grandeza. ¿Sabes que le vencí, no? ¿A Charlie? Sí. Aunque no fue en el barco. Montamos la cosilla por nuestra cuenta, él y yo. Y... Le di una paliza, tío. No me cuentes historias, Bobby Fontaine. Ah, venga. ¿Sabes que estoy bromeando, no? No me cuentes historias, tío. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días, teniente McSweeney Un combate aplastante, Charlie Te muestras fuerte, igual que tu viejo Gracias Hola, Bruce Señor Fontaine, buena actuación, como siempre ¿Bobby se ha pasado ya? Bromeas, ya estaba aquí cuando he llegado Dime algo que te ha pasado ya Hola, tío, soy Nichols Hola, Nichols, ¿cómo te has levantado? He hecho una mierda Bueno, un día podrás decir a tus hijos que te dio una paliza un fontaine No te jodas, ya sabes por qué llamo ¿Cómo está ella? Kat está bien Me gusta, ¿sabes? Es de las buenas Y no es que me guste mucha gente Dios, te has vuelto un blando De acuerdo, está bien, está bien Para, ven aquí Vamos ¿Qué tal, Robert? Bobby Como siempre Ya no viene a verme nunca Está muy liado, Sol es eso Mentira Tiene problemas con la autoridad Y tú eres duro con él No, soy duro con todos ¿El qué? ¿Es especial? Un gancho al cuerpo, otro a la cabeza Muy bien, otro más ¿Cómo se sentiría tu viejo si supiera que sus hijos luchan como gallos de pelea en el Mississippi? ¿Eh? Piénsalo No es como dices Nunca has ido, no puedes hablar Tienes razón Nunca he estado ¿Y sabes por qué? Porque tengo una reputación ¿Sabes qué significa? Que voy a ver combates a un gimnasio, no a barracas de feria que dirige la mafia No es exactamente la mafia ¿Hablas en serio? ¿Me recuerdas a una que me dijo que no era exactamente virgen? ¿Sí? Tú sigues apostando en el béisbol, ¿no? ¿Qué? Eso es distinto ¿Vamos a hacerlo? Sí, vamos a hacerlo No las tienes todas contigo, ¿eh? Olvídalo Tío, ¿por qué hicisteis que me enfrentara a tu hermano? Joder, a cualquiera menos a él, lo habíamos hablado Sobre todo a un chavalín como tú ¿Qué? Te machacaría ¡Vamos! Estoy de coña No es que te esté haciendo perder el tiempo Hablamos de mucha pasta ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos! Tengo razón ¿Tienes razón? Sí, que la tengo ¿No pruebas tu ensalada? ¿Ah, sí? Sí Hola, cariño, ¿me traes otro? Vaya, me olvidé Perdón ¿Sabes que te quiero? ¿Cuánto? Yo te quiero más que a este filete que está perfectamente cocinado ¿Un filete? Nos suena muy bien Está bien Te quiero más Más que a la mismísima Nueva Orleans Aquí a veces hace mucho calor Y a veces apesta O sea que creo que puedes hacerlo Mejor Vale, de acuerdo Te quiero más Que al enfrentamiento de los tarugos Dos más, por favor Tras morir mi padre Encontré entre sus cosas esta cinta de vídeo Su etiqueta decía El enfrentamiento de los tarugos Y resultó que era esta pelea No fue un gran acontecimiento Sino un combate privado Entre mi padre Y su mejor amigo Rex lo grabó con una de esas viejas cámaras enormes de VHS Sí Mi padre y su colega tenían alguna disputa o discusión No sé Se lo pregunté a Rex Pero nunca me lo dijo Y decidieron resolverla en el río Nunca llegamos a ver luchar a mi padre De niños le veíamos entrenar todo el tiempo Pero nunca le vimos pelear de verdad Y eso solía enfurecerme Entonces no lo entendía Y es que Si te noquean delante De tus hijos es como si Así que cuando encontré la cinta Y por fin pude verlo luchar No sé Estuvo Estuvo Bien ¿Qué? Ven aquí Te quiero Hola Tony Le decía a Charlie Que veras los mejores Lone Island de la historia Esto para mí Gracias Encantado Y esto para ti Muchas gracias Oye Tengo que hablar contigo ¿Qué pasa? Charlie ¿Puedes pasar dentro? ¿Conoces a Samuel de The Saint? Sí ¿Por qué? Acaba de llamar Unos chicos están buscando a Bobby ¿Para qué? ¿Creen que Bobby les estafó Un par de los grandes Hace una semana o dos Les vendió polvos de talco O algo así En cualquier caso Han descubierto dónde vive Sammy dice que van todos borrachos Hacia allí ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos cabrones! ¿Quieres pegarme? ¿Eh? ¡Largaos! ¡Largaos de aquí! ¡Joder! 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 ¡No! Bobby... Vas a dejar esa mierda, ¿me oyes? Dime que sí o me levanto de la cama ahora mismo. De acuerdo. ¿De acuerdo qué? Voy a dejarlo. Está bien, haré que lo cumplas. Voy a descansar un poco. Ven aquí. Casi monos. ¿Qué contestas? No pasamos bien, ¿eh? No? ¿Qué? No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí lo tienes! ¡No 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 tienes! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Cuidado, Bobby! ¡Sí! 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 ¡Eso es, chaval! ¡Vamos! 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 ganó anoche 500 pavos gracias a tu hermano. ¿Sí? Me alegra oír eso. ¿Se acabó para ti? Me he retirado. Mira qué tengo ahora. Y pasamos a la previsión meteorológica para los próximos días. Como pueden ver en las imágenes del satélite, en buen tiempo va a ser la tónica dominante en esta semana. Tan solo se aprecia una pequeña borrasca avanzando por el nordeste, que podría dejar alguna lluvia dispersa, pero que en ningún caso será de importancia. Hola, Bobby. Joder, ¿estás bien? ¿Te importa si entro? Sí, sí, claro. Adelante. ¿Quieres beber algo? ¿Tienes cerveza? No, lo siento. No tenemos cerveza. En realidad he venido a pedirte un favor, si te parece bien. ¿Qué ocurre? A ver, ¿te importa si me derrumbo un rato en el sofá? ¿Por qué no en la cama? ¿Estás segura? Sí, vete a la cama, va. Gracias. Hola, cariño. Hola. Necesitas una ducha. Para, 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 para. Bobby está aquí. ¿En el váter? No, en el dormitorio. Ha aparecido hacia las dos. Parecía que le hubiese arañado un gato. Mierda. Se pega. ¿Qué cocinas? Arroz con judías rojas. Se ha pegado a la olla. ¿Bobby? Eh, Bobby. Robert James Fontaine. Que te den, tío. Estás en mi cama sudando como un cerdo. Porque tu aire acondicionado da pena. ¿No tenéis nada para beber? Creo que tenemos refrescos. Tío, estos hacen que cague verde. Da igual de qué color sean, morado, azul o rojo. Mi mierda siempre se vuelve verde. Bueno, es saberlo. ¿A dónde vas? A por cerveza. No paro de decírselo, Atwater. Deberíamos colgarlo en internet. Chicos, ¿sabéis que ve la gente en sus putos ordenadores? ¿Bebés riéndose? ¿Tíos golpeados en los huevos con un palo de golf? Joder, podríamos ser un éxito. Él dice que ni hablar, ni de coña, demasiada publicidad. Pues claro. ¿Por qué crees que allí se prohíben los móviles? Les va bien una cosa y si algo funciona, ya sabes. Hermano, pero no a mí. Joder, tío, a mí no me va bien. Podríamos estar más organizados, ser más listos, más grandes. No puedo quedarme sentado a la espera de que me digan cuándo es el siguiente combate. Tío, ¿estás bien? Espera, espera, espera. ¡Joder! Tranquilo. Me cago en mi puta rodilla. ¡Joder, se me ha enganchado algo! Yo me enganchado. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Uh, Charlie es muy posesivo con sus crucigramas. El tarugo ha rellenado solo tres palabras. Bueno, al menos lo intenta. No todos nacemos con el don de un amplio vocabulario. Oye, no digo que yo sea un intelectual, solo digo que... No lo acabará en la vida. Estoy allí sentado, y es a ti. Va y me da un guantazo en la cara. Y recuerdo mi cara haciendo. Toda la parte derecha de la cara se puso roja. Y mis ojos empezaron a humedecerse. ¡Fue! Espera, esa era Sara, ¿no? ¿Eh? Era Sara, ¿verdad? ¿Quién? Tu novia, Sara. Nunca he tenido novia. Chorradas. ¿Chorradas? No, es verdad. Disfruto de la compañía de las damas. Pero cada vez que sale el tema de los novios, siempre me libro de ella, porque eso le quita toda la diversión. Aquí está. Hola. ¡Eh! Mira a quien llega a casa. ¿Cuántas te has tomado? Oh, Charlie. No seas así. Sí, tío, no pasa nada. Estoy pasando un ratito con mi cuñada, ¿sabes? Charlando, construyendo castillos de naipes... Coge una birra, hay una justo ahí. ¿Por qué no está encendido el aire acondicionado? ¿Que por qué no? No sé. Supongo que está bien afuera. Por eso. ¿Qué le habéis hecho? Le ha dado una patada. Ah, tío, solo le he dado un golpecito. No funcionaba. Sí, el aparato del aire. Mierda. Joder, creo que lo has roto. No ha sido un golpe, solo lo he tocado, joder. Le he dado un toque, un toquecito. Colegas, siéntate, te doy cartas. Estamos jugando a... ¿A qué jugáis? Castillos. Hacer castillos de cartas. No, no, no me acuerdo de jugar al Jim Rumi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si Charlie viera esto, no estaría nada contenta. ¿Sabes? No lo entiendo, Kat A ver, eres una mujer adulta Si quieres beber, deberías hacerlo No estás casada ¿Qué estás diciendo? ¿Que... ¿Al casarte de repente ya no puedes tomar tus propias decisiones? No exactamente A eso es a lo que suena Lo que digo es que... Cuando te casas, ya no se trata solo de ti Lo cual no es necesariamente algo malo Sí, bueno, yo no digo que sea algo malo, solo es que... Hablaba por hablar Sí, no sé ni qué coño decía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Joder, ¿no sabes llamar? No está mal Es la mujer de Charlie ¿No me ofreces sirope de menta? ¿Compartes el paraguas? No ¿Cómo me has encontrado? ¿Por qué? ¿Te escondes? ¿Ya tenéis un combate? ¿Y tú el dinero? Vamos a quedarnos aquí haciéndonos preguntas estúpidas, Walter No lo sé, Bobby ¿Es así? No lo tengo, tío No me jodas Sabes, estoy en ello Pero todo esto sería mucho más fácil Si arreglarais vuestra movida Y montarais otra pelea en el barco ¿Sabes qué? Guárdate las quejas para tu novia Van a llamarte muy pronto para pedirte un favor Y da igual lo que sea Ni se te ocurra negarte Está bien, chicos Vamos allá Esto me gusta tan poco como a vosotros Pero no nos pagan por estar sentados como unas putas gordas Me han dado un curro de camarero para varias noches Será un chollo ¿Te apuntas? Sí, gracias Tío Y pensaba que en México hacía calor ¿Sabes a qué me refiero? Oye, Juan ¿Crees que puedo llevarme a mi hermano? Claro, tío Necesitan ayuda Gracias ¿De camarero? Sí ¿Estás por encima de eso? ¿De cuánto hablamos? Unos 100 pavos por 4 o 5 horas Vale Reuniría eso a bordo del bourbon en 10 minutos Creí que no harías esa mierda mientras vivieras aquí Sí, y no he ido Solo digo que tengo una reputación que mantener ¿Reputación? ¿Me tomas el pelo? ¿Por qué? Estafas pasta a unos niñatos Pasas coca No pagas tus deudas a tiempo Eso es una puta mierda Es una puta mierda, tío ¿Qué? Ya sabes de lo que estoy hablando Sabes de lo que estoy hablando ¿De qué, Bobby? De mis combates, tío ¡Mis combates! Oye Creo que eres un luchador de la hostia No voy a chuparte la polla por ello Pero eres bueno ¿Vale? Pero no puedes contar con Adwater para todo El tío está metido en un montón de mierdas Organizará otro asalto cuando quiera él No cuando quieras tú Así que, mientras tanto Mantén la forma y tu nariz limpia Tío, estoy en forma ¿Quieres saber algo? Últimamente nadie me da un respiro No dejo de estar jodido por todo y por todos ¿Y sabes qué? Es una mierda Joder, ¿sabes que hablas como si fueras una puta nenaza? ¿Tienes suerte? Tú te las arreglarías y te sacaras la cabeza del culo Vente a servir en el catering Te ganas unos dólares Pagas el aparato del aire y dejas a Kat algo de intimidad Eh, espera un momento ¿De eso es de lo que va esto? ¿Qué? ¿Esto va de ella? No Eh, ¿qué tal, Juan? Hola, ¿cómo lo llevas? Hola ¿Qué tal va por ahí? Aquí te mando algo Tenga cuidado, eh Lo tendré Adiós ¿Champiñoras rellenas? Pues sí, gracias ¿De qué están rellenos? Verán, si se lo dijera No sería una sorpresa Pero confía en mí Le va a encantar De acuerdo ¿Quiere una servilleta? Sí, gracias De nada ¿Y usted? Sí, gracias, encanto De nada Oh, disculpa ¿Puedes darme una...? Gracias Señoras, champiñones rellenos Cómanlos mientras están bien calentitos Disculpa ¿Te importa si cojo uno de esos? Adelante, colega ¿No me ofreces una servilleta? ¿Siempre te comportas como si fueras un invitado más? Le seré sincero, señor No encajo entre esta gente Ni en sueños En eso tienes razón Sí Vaya, tiene un poquito de salsa justo ahí Sí La verdad es que sí Sigue Está bien Un momento Yo te conozco Te he visto pelear Ya Creo que ha bebido demasiado No, 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 espera Espera Madre mía ¿Qué haces aquí? ¿Es que no te pagan suficiente? Tío, no sé de qué me estás hablando ¿Quieres dejarme hacer mi trabajo? ¿Cuándo será el próximo combate? Cierra el pico ¿Perdona? ¿Perdona? Tío, no te creerías el capullo ricachón que haya ahí fuera Bobby, no jodas esto también Sí, así pasó de verdad ¿Dónde está Charlie? Sirviendo salchichitas a unos ¡Gilipollas! Me voy a... ¿Te apetece un trago? Ponerme algo de ropa ¿Por qué no vives por un momento? Tómate solo un trago Pasa un rato conmigo Bebe un trago No veas cómo alivia el calor ese ventilador, ¿eh, Kat? Tengo que preguntarte algo porque no sé A lo mejor dentro de mi cabeza solo hay piedras o algo así Y a lo mejor simplemente soy lerdo Eso es, quizás solo sea un puto lerdo ¿Cómo has acabado con un tarugo integral como mi hermano? No, 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 no puedo soportar verle ir por ahí con esa cogera actuando como si todo fuera de puta madre ¿Te resulta tan fácil abandonar todo por lo que has currado tanto? ¿Todos tus sueños y todo lo demás? ¿Entonces se ha acabado? ¿Y ya está? Es alucinante, ¿sabes? Es alucinante Estupendo ¿Qué pasa? Ahora me siento una mierda ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Espera Solo un momento Es solo que... No sé Lo siento No sé, lo que quiero decir es... Lo siento No lo sé ¿No sabes qué? No sé cómo he acabado con tu hermano Perdona No puede que sea Charlie. 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 No te voy a matar aquí. ¿Ah, sí? Sí, te lo digo yo. Cuando quieras. Cuando te dé la gana. No puede que sea Charlie. 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 Charlie. No puede que sea 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 Charlie. ¿Qué te jodas? ¿Es Charlie? El otro. ¿Quieres que le diga que se largue? Porque me gustaría mucho hacerlo. Te estoy oyendo. ¡Cierra la puta boca! ¡Ciérrala tú! ¡Hola, Chloe! ¿Bobby? No te levantes. Disculpa. ¿Por qué no te sirves? Gracias, Chloe. Me encanta lo que has hecho con la casa. ¿No tenéis rollitos? ¿A qué has venido? A verte, eso es todo. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Tengo ojos en las calles. ¡Vaya, qué hombre! ¿Nos podrías dejar un minuto a solas, Chloe? ¿Y tú podrías largarte y morirte? ¿Quieres acompañarme fuera un momento? No. Tienes un aspecto horrible. Está bien. Gracias por la comida, chicas. Os la agradezco. Me siento mal. Debería irme para que las dos podáis enrollaros. ¿Qué clase tienes, Bobby? No dejes que nadie te diga otra cosa. Gracias, Chloe. De verdad. ¿Sabes? Tienes papada. ¿Ya has averiguado quién te ha preñado? Tengo algunas ideas. ¡Pírate! ¿Ahora mismo? Oh. ¿Vendréis al combate? Oh, Bobby. ¿Vas a tener otra peleita de lucha libre? Sí, Charlie y yo en el barco. ¿Qué? ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Para! Hablo en serio. ¿Lucharás contra Charlie? No fue idea mía. ¿Y su rodilla? ¿Es que no piensas? ¿Crees que podrías disuadirle? ¿Has probado tú? ¡Joder, Bobby! Lo menos que podrías hacer es hablar con él. Ya ha tomado la decisión. O sea, es Charlie. Venga ya. No, no, no. Nada de venga ya. A lo mejor no he sido claro. Este es el trato. Si quiere retirarse, genial. Y si no, le arrancaré la puta cabeza. Bien. Otra vez. Toda la fuerza viene de las cadenas. ¿Correcto? Vale. Esto no va de ser un tipo duro ni un musculitos. Esto va de girar. Muy bien. Bien. Gira un poco más la cadera. A ver, déjame espacio. Sin moverte del sitio. Vamos. Mierda. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Maldita radilla. Vaya con tu pierna. Mierda. Bueno. Haremos un retoque en la estrategia. Tienes que abrir hueco para un gancho de izquierdas. Aunque tu derecha es tu golpe básico, tendrás que moderar su uso. Si no, te pasarás la noche pivotando sobre esta rodilla. Todo lo que hagas a partir de ahora, tiene que ser protegiendo a la rodilla. Ahora es como tu bebé. ¿De acuerdo? Sé un buen papá y no un capullo de esos que se deja al crío todo el día en el coche para que se hace. Alimenta al cabrón fete, limpia del culo, dale de comer, dale amor y tú estarás bien. Intento bromear para que sonrías, ¿vale? Muy bien. Adora a los luchadores, así que se alegrará de verte. Seguramente te invitará a unas copas. Tratará de impresionar a su niño bonito con sus contactos con el ampar. Entonces le dirás que os marcháis a otro bar. No sé, dile que es... Que es un sitio donde se juntan los luchadores. Eso le encantará. Se lo tragará. Y Bobby... Cuando saques de allí a esa reinona, le dejarás el codo tan hecho polvo que no volverá a hacerse una paja en su vida. Tiene que ser esta noche. Y delante de su cerrita. Te he echado de menos. ¿Has entendido? Hola, ven aquí. Que te joda, Walter. Que te jodan a ti. ¿Sabes qué? Harías bien en aprender de esta situación, Bobby. Si puede pasarle a Fat Chucky, te aseguro que también a tu culo flaco, Bobby Fontaine. ¿Cómo te va, guapo? ¿Qué tal, Fat Chucky? Estábamos hablando de ti, ¿verdad, nena? Chico, has estado muy, muy ocupado. Ya ves. Buena época. Así que... Esto... No he parado de hablar sobre ese combate. ¿Va en serio? ¿Pelearás con tu hermano? Es lo que me dicen. Madre mía. Bueno. Voy a por las bebidas. Pide lo que quieras. Lo que tomes tú, mientras no sea algo de Sarasas. Al decir de Sarasas, te refieres a... Algo así. O más bien algún cóctel raro tipo Galeano Onterros. Porque podría pedir al barman mi favorito. Un poco de frangélico con nata. Se llama un monje corrido. Bobby, antes de que llegaras, estábamos hablando de organizar una... Excursioncita al Caribe. Deberías venir. Te enseñaría a bucear. No sé, tío. Compré estos gemelos en Martinica. Son bonitos. Combina con el alfiler de la corbata. Tienen cosas estupendas, muy baratas. Así es. Es genial. ¿La comida es buena? Fabulosa, pero la de aquí es insuperable. Es verdad, tío. ¿Te gustan pepinos y plátanos? Yo no toco nada de eso. La última vez que hice snorkel... Es una historia real. No, no, no te miento. Escucha, podría ayudaros. Ser de gran ayuda para todo el grupo, ¿sabes? Dar un buen empujón a esto. Pero supongo que mi persuasión podría no beneficiar en este caso. Esta gente piensa en pequeño, Bobby. Así es como se hace en esta ciudad. Aquí poca gente puede ver todo el conjunto, ¿me sigues? Sí. La verdad es que sí. Ya sé que sí. Por eso me gustas, Bobby. Tienes un futuro por delante. Y sé que no se limita a peleas de poca monta en el río. Gracias, tío. Bueno, lo digo como lo veo. Vale, que le den a este bar. Vámonos de aquí. ¿A dónde quieres ir? Me da igual. Eh, Bobby. Bobby, ¿estás bien? Fatshaki, amigo mío. Me caes bien. Pero tienes que vigilar tu culo. Creo que es hora de que hagas ese viaje por el Caribe. Esta misma noche. Ahora. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No he venido a decirte... que no lo hagas, o a intentar disuadirte. Yo solo... yo solo quiero... que tengas cuidado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan capullo? No me puedo creer que me llames capullo. Entiendo por qué haces esto. Pero no vale la pena. Bobby, no vale la pena. Pero valía la pena follártelo aquí dentro. Has sido la mayor estupidez que haya hecho jamás. Y me conoces. He hecho un montón de estupideces. Sí. Sí. ¿Tú sabes cuánto has mejorado en mi vida? Eso a una parte de mí le jodía. A una parte estúpida de mi interior. Algo muy retorcido. Yo solo... No sé. Esa es parte de la historia, ¿sabes? ¿Comprendes? No lo sé. Bueno... No voy a ir al combate. No puedo, pero... Lo que ocurra después de esto depende de ti. No puedo, no puedo, pero también lo que me uno tiene. Sí. Un gran piso es office. No es trabajo mucho. Absolutamente. El vájiro seguro a los dos. Ya casi te lo he acabado. No he podido evitar escucharos hablar. No era mi intención. Como tú dijiste, ciudad pequeña, orejas grandes. No tengo ganas de estos rollos de gánsters, Charlie, pero... tengo las manos atadas. Tu hermano ha hecho que cierta gente quedara mal demasiadas veces. ¿Sabías que llegaría este día? ¿Y ya está? A menos que consigas que pague el total de inmediato. Y ambos sabemos que no va a pasar. Quizás sea mejor que jamás salga de ese ring. Que se vaya haciendo lo que adora. Qué sé yo. Un momento. Que ya voy, joder. ¿Qué? Venga. No echa nada en la tele. ¿Qué vamos a ver? Un movimiento hábil, ¿eh, chaval? ¿Se lo enseñaste tú? Él me lo enseñó a mí. Y yo te lo enseñaré. No me lo enseñaré. porque uno se levantó me lo enseñaré. Entonces lo enseñaré a mí. ¿Se dejauguía que lại lo nelero giro. Y yo te hacía pin spoicos. Lo bajo, lo en el enem mural. Cuatro,устaciones del mar. Solo me lo enseñaré. Y yo te lo eleora. Lo ya te lo enseñaré. ¿Qué haces? Tengo que pedirte un favor. 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 ¡Gracias! 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 Así que os debo dinero a los dos Sí Aparta la cantidad que Robert debe a los gemelos, maravilla Y dame el resto Y mi parte debería bastar para limar Cualquier aspereza que mi hermano tenga con los gemelos ¿No quieres nada de tu dinero? Bueno, quiero a mi hermano vivo De acuerdo, hecho Gracias, Bruce Ah, y que quede claro Solo estoy cubriendo la deuda de Robert El resto del dinero es mía Sigue siendo un cabrón aprecioso Te garantizo la seguridad de Bobby Pero no su libertad Eso es algo que ya no está en nuestras manos ¿De qué hablas? Bruce ¿A qué coño te refieres? Yo serviré las copas ¿Cómo te encuentras? Dime lo que ocurre Ese maldito universitario Le zurraron de lo lindo hace algunas noches En el bar Tonic Está en coma Parece que no sobrevivirá Supongo que recibió lo que se merecía A la gente le suele pasar Pero la familia del chaval Tiene influencia Tiene dinero Y francamente No fue difícil averiguar lo que ocurrió CINEMATRAL ¿Por qué no?, Lo que si estuviera Desde el lugar Dime nuestro Dime nuestro Tiene dinero Nation Tiene dinero Gracias. Gracias.